Chao, alcalde Quintero, por Ignacio Arizmendi Posada, la ciudadanía a través de tertulias, coloquios, columnas, comentarios en taxis, reuniones sociales, medios, redes, etc. ya anda tejiendo el balance de los alcaldes y gobernadores de sus respectivos lugares tras cuatro años de gestión e indigestión en no pocos casos. Los medellinenses, por supuesto, no podíamos estar en una tónica distinta. Máxime si, a lo largo de estos casi inacabables 48 meses, la ciudad ha estado en manos, en muchas manos, de un apuesto joven y una apuesta de decenas de chicas y chicos en edad de aparearse que, en general, saldrán de la alcaldía con costosas argollas de compromiso patrimonial y emparejamiento, o con las argollas de la ley. ¿Cuáles cosas podemos decir? ¿Alguien muchos de los ciudadanos que hemos estado atentos a la tarea iniciada en Medellín el primero de enero de 2020 por Daniel Quintero Calle? Aquí te tengo, alcalde, algunas versiones de visiones resumidas y apretadas sobre valores que han orbitado alrededor de tu gesta política y personal de la otrora tacita de plata. Sí, tu alcaldía fue un proceso hacia retroceso. Posaste de estadista y quedaste como estilista. Te tenías como pacifista y te graduaste de camorrista. Creíste estar rodeado de una legión de líderes, pero solo era un club de nubiles. Soñaste ser el embajador de la ciudad y resultaste ser embarrador. Te consideraste brillante, pero no pasaste de detonante. Buscaste ser pionero, pero llegaste a cadenero. Pudiste haber sido constructor, pero fuiste demoledor. Aspiraste a ser promotor y lo conseguiste, pero de odios. Te atraía a generar ilusiones, pero creaste frustraciones. Anhelabas sumas afectos a tu causa. Conquistaste adiectos. Posaste hebrioso. Fuiste tortuoso. Quisiste ser admirado. Resultaste despreciado. Aspiraste a ser líder. No rompiste el cascarón. Creíste que el apegamiento era empoderamiento. Precaste coherencia y lograste inconsistencia. Soñabas con el apoyo del pueblo, pero ese pueblo se quedó soñando. Creíste que formabas equipos, pero formaste barras. Cultivaste el quinterismo y cosechaste el arribismo. Buscabas forjadores, pero elegiste vividores. Creías ser un faro luminoso. No pasaste de veladora. Te sentías ánfora perfumada, pero se te acabó el perfume. Pensaste que liderabas seguidores y eras simples roedores. Te definías como una esperanza continua. Fuiste un desespero sin fin. Estuviste convencido de que serías una divisa para el mundo. No alcanzaste a ser eslogan. Inflexión. Quizás en el futuro tu talento y las maquinaciones te proporcionen otra oportunidad para servir, que no sea para servirte o para servir. ¿Leirás al destino aparte de mí ese cáliz? ¿Leirás al destino?